Desde que tú te has ido las horas no transcurren igual El ruido de la ciudad parece molestarte más Y tú ya no te dignas a hablar Y todo aquel que no deja de preguntar Tu nombre escrito en mi piel Tus besos sobre mi piel Tu nombre escrito en mi piel Tus besos sobre mi piel Las tardes que pasamos juntos no se quieren marchar Y alucino que a lo lejos yo te veo llegar Y tú que no te dignas a hablar Y todo aquel que no deja de preguntar Tu nombre escrito en mi piel Tus besos sobre mi piel Tu nombre escrito en mi piel Tus besos sobre mi piel Desde que tú te has ido las horas no transcurren igual El ruido de la ciudad parece molestarte más Y tú ya no te dignas a hablar Y todo aquel que no deja de preguntar Tu nombre escrito en mi piel Tu nombre escrito en mi piel Tus besos sobre mi piel Tania Tania Pro Blue White Music A B Te produce Tu nombre Tu nombre Desde que tú te has ido las horas no transcurren igual El ruido de la ciudad parece molestarte más shaped